Nacional Atlántica ¡Así! Vamos a recordar Chepel Internacional ¡Idéntica! Lita, peruanita Me dejaste por ese amor Siempre yo te di Todo mi corazón Cuando ya tú vuelvas Yo te esperaré Siempre te amaré No te olvidaré ¡Vamos, carrito, Delgado! ¡Aquí van las manos! ¡Y famas y fans! ¡Con Internacional! ¡Idéntica! ¡Esta torpeza! ¡Esta torpeza! Volverás Volverás, volverás A mi lado volverás Linda, linda, peruanita Sé que no me olvidarás Volverás, volverás A mi lado volverás Linda, linda, peruanita Sé que no me olvidarás Sé que no me olvidarás Y sé que no me olvidarás Amor ¡Ajá! De aquí pachá, de aquí pachá, de aquí pachá Una copa más, de cero por favor, que quiero olvidar a ese ingrato amor Solo una más, de cero por favor, y luego me iré con mi dolor de amor Porque solo así podré, olvidar a esa mujer Sabroso Oche mi amor Recuérdalo Che arriba la mano y que suene la palma, che ven Con la mano arriba, eso Vamos a bailar, vamos a gozar con internacional Identifica Son los recuerdos Y más recuerdos, Marina Ay, 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 te quiero morir Se quedan tan linda y embustera, no me he dejado por un querer Te has cambiado por un amor, y ahora pagas con tu dolor Se quedan tan linda y embustera, no me he dejado por un querer Te has cambiado por un amor, y ahora pagas con tu dolor Sufriré Sufriré, lloraré 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 Sufriré Por recurso en su amor Sufriré Lloraré Por recurso en su amor Para justo Para justo Y todo el mundo le toco en la palma, arriba y que suene la palma, eso Y una vueltecita Y una vueltecita, y una vueltecita, eso Vamos mi gente de HP, bailando, gozando Con internacional Idéntica Para tu programa amigo, Fusco Vamos gato Hoy quiero tomar para olvidar, pero solo se puede lograr Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo Vuelve a querer Vuelve a querer Amigo yo te pido por favor No quiero que me hagan recordar Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo Vuelve a querer Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo Vuelve a querer Y para Barbarita Señoría Pozo Y arriba en las manos, si falta sin palma, sí, sí, eso es Arroz con leche, yo quiero bailar Con una señorita de este lugar Que mueva la cintura Que mueva la cadera Muevanse 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 Esa mujer Me ha impresionado No puede ser No puede ser Mi corazón Sigue llorando Muevanse 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 Esa mujer Muevense Muevanse 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 Y todo el mundo con las manos arriba mi gente Pam, pam, y palmas y palmas Pam, pam, y palmas y palmas Uy ¡Vamos, chepé! Baratito, mucho amor Oiga, pero que tal, identi, identi, bis No me da los